Hoy tenemos salteado de verduras. Hoy vamos a preparar un salteado de verduras. Echamos a una sartén un poquito de aceite de oliva del molino de chucena. Pochamos una cebolla y doramos un calabacín. Añadimos brócoli y judía verde cocida. Echamos un poquito de sal. Echamos unas zanahorias. Especiamos con un poquito de pimentón de la vera, un poquito de romero y mezclamos. Dejamos unos 10 minutitos que se haga. Echamos las verduritas a un plato. Colocamos un huevo duro cocido por encima y chorrito de salsa de soja. Aquí lo tendríamos a catarlo. Muy bueno.